¿Nos vamos ahora con Tineo? Veamos a Tineo que tiene algo que decirnos desde la ciudad de Nueva York, la Babel de Hierro. Nos vemos mañana. Bye, bye, sean felices. En los años 70, el maestro Rafael Solano hacía un programa Letra y Música. Había una sección que la realizaba el maestro Armando Beltré, trompetista, primera trompeta de la orquesta de Rafael Solano. Y decía, pregunta a un amigo televidente con decirle que ahí nació el llamarle a Lope Balaguer el cantantazo. Porque estaban entrevistando a Lope. El maestro Beltré viene, pregunta a un amigo televidente, le dice a Lope Balaguer que si usted es un buen cantante, a lo que Lope Balaguer respondió, yo no soy un buen cantante, yo soy un cantantazo. ahí nació eso. Pero mi comentario en Luna con el Pueblo esta noche va dirigido, pregunta el pueblo dominicano, ¿y dónde están estos samaragullones de Uchilora, Altagracia Salazar, Juan Bolívar Díaz, la culebra barbuda, Marino Zapote, digo Zapete, ¿dónde están esas bocinas del PRM y de participación ciudadana? Pregunta en cuánto cobra el director ejecutivo de participación ciudadana y quién lo paga. Lo paga la USAI. Esos turpenes de participación ciudadana cobran por la USAI y por la Unión Europea en dólares. Cobran esos verdugos y pregunte el pueblo dominicano ¿dónde están esos samaragullones? Porque recuerden la campaña del 16 cuando Danilo Medina dijo yo quiero mi congreso. Danilo Medina, oiga esa vaina. Lo acabaron. Oye, quiere un congreso de todo. Ahora pasa peor Luis Abinader hizo su congreso a la medida y salió en los spots publicitarios con los candidatos a senadores y algunos candidatos a diputados. Salió en los spots ahí tiene su congreso y todas las bellezas que se están haciendo en el congreso. Ustedes saben lo que es el código procesal penal dice en una parte que para que haya violación de una menor de una niña tiene que haber penetración. violación. Guácala. Oiga, hay que pegar eso a la muchachita para que haya violación. Si usted la pone a tener sexo con otra muchacha, si usted la pone a hacer sexo oral, oiga, a todas las perversidades que usted ponga a una niña, no hay violación, no le pasa nada. Cuánta perversidad, cuánta perversidad. Oiga, ahora en el teatro nacional será la juramentación del nuevo cuatrenio del presidente. La ley no dice eso. ¿Y dónde están esos defensores de la ley? Esos apóstoles, esos padres de la patria, todito pican. No, no, no dicen nada porque todito picaron. La Ijeuchi tiene un cargo. La culebra barbuda tiene un cargo. A Marino, a la doña le dieron una pensión de 300.000 tululuces en un país que el sueldo mínimo son como 15.000 pesos. 10, 15, 20.000 pesos. Es el sueldo mínimo, ¿no? Ella tiene la esposa del zapote, del zapete, 300.000. no dicen ni esta boca es mía, esos apóstoles, esos grandes periodistas. Esa partida es baboso. Ahora que la patria lo necesita, ahora que el pueblo necesita, que tiremos para adelante con un gobierno que oiga la juramentación, eso es en el teatro nacional. Partido pendejo, coño. Imiten a Juan Bosch, imiten a don Juan, que ganó las elecciones en el 62, 20 de diciembre 1962, y se juramentó el 27 de febrero del 63. No fue en el salón de la asamblea que la hizo don Juan, pero fue en el frente del congreso, en el frente del congreso, en la calle con el pueblo. Y esos periodistas donde están debajo de la cama se quedan, pican y se fueron. ¡Es juidero!